lo que vamos a hacer ahora es agregar este ch ya lo tengo encendido vamos a inicializar lo aquí admin admin luego me va a pedir cambiar el password le vamos a dejar siempre admin que está admin admin vamos a bajar esto lo primero que tenemos que hacer una vez inicializado es decirle que instale toda la paquetería de sd1 este ya es un software un ios xc show version es un ios xc 16 12 04 a el cual ya soporta sd1 es decir normalmente va a funcionar como un router cualquiera pero le puedo instalar los paquetes de sd1 y ya lo podrá utilizar para unirlo a nuestro control era a nuestros controladores nada más vamos a esperar un momento a que se instalen los paquetes y el equipo se reinicia y vamos a comenzar con la configuración tradicional que hicimos en el bien en este si es si va a cambiar un poco de hecho vamos a hacer aquí el script y la configuración que vamos a hacer vamos a hacer vamos a darle config transaction config transaction va a ser la nueva forma en la cual vamos a poder entrar a la parte de la configuración de sd1 en este equipo vamos a cambiarle primeramente el hostname le vamos a poner el ch este va a ser el ch3 y después vamos a entrar a la configuración de system en la configuración de system vamos a poner estos valores sus system ip address su site id que en este caso va a ser el 5033 el organization name el tenemos aquí el site id 45 este sería el 6 el site id 6 el sd1 lab luego de esto nos vamos a salir y después de esto vamos a hacer la configuración de las interfaces en este caso vamos a configurar la gigabit 01 de este ch así que vamos a tener que hacer la configuración de la interfaz gigabit 1 en interfaz gigabit 1 vamos a darle un no shutdown estamos preparando el script vamos a ponerle el ip address va a tener el 203 111 máscara 30 este es el direccionamiento que va a tener le vamos a dar un exit y después en esta configuración de sd1 en este equipo si es no tenemos vpn no puedo poner vpn 0 sino que lo que hacemos es configurar una interface tunel el interface tunel viene siendo el equivalente a la vpn 0 vamos a poner interface tunel vamos a poner no should y la dirección ip vamos a decirle que la dirección ip la va a tomar vamos a poner un nombre la va a tomar de la interfaz gigabit 01 esta dirección ip va a ser la misma de aquí luego este va a ser un túnel y ahora vamos a poner como túnel source la misma interfaz gigabit 01 este es mi origen para este túnel o esta vpn luego le vamos a decir que este va a ser un túnel modo es de igual ya tenemos el script nos vamos a salir y ahora vamos a entrar a la configuración propia de sd1 a la sd1 configuration dentro de la sd1 configuration vamos a ponerle que la interfaz gigabit 01 pertenece a sd1 interfaz gigabit 01 ok en la gigabit 01 vamos a habilitar ya el túnel interface interface y dentro del túnel interface recuerden que tenemos que habilitar el encapsulation ipsec y el color el color de momento podemos dejar siempre business internet que es el mismo que estábamos manejando en el otro o en nosotros viejas que ya con esto nos salimos de la túnel interface nos salimos de la interfaz túnel nos salimos de sd1 ok vamos a ver si ya terminó de iniciar nuestro equipo si se fijan ya terminó de reiniciar ya instaló la paquetería de sd1 o ya tuvo que haber instalado ok está terminando de iniciar vamos a entrar al equipo ahí está admin admin vamos a cambiarle la contraseña vamos a dejar la misma admin y ahora aquí nos vamos a ir a la parte de config ya no existe el config terminal lo que vamos a hacer es un config transaction y aquí en config transaction vamos a poner el script que hemos configurado el hostname que configuramos la configuración del system vamos a pegar vamos a darle un commit ok ahora vamos a configurar ahora vamos a configurar nuestra interfaz y nuestra interfaz gigabit 0 con un direccionamiento ip la 1 vamos a darle 10 al commit ok nos falta config transaction nos falta el ip route cualquier cosa lo vamos a mandar por la 112 mi ruta por defecto que no lo pusimos en el script y luego la parte de sd1 el tunnel interface interface tunnel 0 y después sd1 aquí vamos a agregar un allow service all para permitir todos los servicios de hecho vamos a utilizar uno que es el ssp y luego nos vamos a salir luego con esto vamos a hacer un commit vamos a hacer un end vamos a salir para revisar la configuración en lugar de show running config va a ser show sd1 running config aquí vamos a visualizar la configuración que tenemos ok a nivel de sd1 la parte de sd1 tunnel la parte de las interface la parte de system ok lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestro certificado así que vamos a tener que copiar nuestro certificado el certificado lo vamos a copiar directamente desde nuestro vmanage así que vamos a utilizar el comando copy ssp para copiar de este usuario admin arroba la dirección ip del vmanage y esto lo vamos a copiar a la bootflash ok ¿cuál es el nombre del archivo? el archivo es este el root ca fan el destination es el mismo nombre nos pide el password de management o el password del usuario admin que es admin y con esto se copia vamos a darle un dir bootflash vamos a ver que ya tenemos copiado aquí el root root ca fan ahora vamos a hacer una instalación del certificado vamos a hacerle un request platform software sd1 root search chain install le vamos a dar bootflash y el nombre de nuestro certificado nuestro root ca ok ahí está vamos a darle un enter nos ha fallado vamos a intentarlo nuevamente nos falló ahí la copia request platform software sd1 root ca chain install bootflash root ca fan el problema es que el root ca tiene 0 byte tuve que ponerle pausa al video así que tuve que cargar el root ca fan hacia un servidor ftp para poder obtenerlo ya que no me dejaba obtenerlo del vmanage porque me aparecía con 0 bytes del archivo vamos a extraerlo del ftp vamos a dar un enter los datos ahora miren si lo obtiene y ya no me va a aparecer en la bootflash con 0 bytes y bien ahora si vamos a proceder a instalar ya el certificado y ahora si nos aparece exitoso el problema era que lo habíamos copiado pero llegaba en 0 así que nada más lo pasé a un ftp y el ftp lo pasé para acá y ya tenemos el certificado instalado ahora que ya tenemos el certificado en el vmanage vamos a generar en la parte de configuration devices ahora vamos a agregar un crs milv vamos a agregar este primero vamos a generar nuestro bootstraps configuration cloud init y lo mismo aquí tenemos nuestro chasis y también tenemos nuestro token vamos a irnos a la CLI y vamos a hacer nuestro request platform software sd1 vhcloud activate chasis number después del chasis nos queda nada más el token vamos a poner el token le vamos a dar un enter una vez completada esta acción tiene que registrarse en nuestro control en este caso ya aparece como registrado de hecho este si fue muy rápido ya aparece nuestro ch registrado ya aparece dado de alta en nuestra configuración vamos a ver si agregamos ahora un isr un isr virtual el isr v que tenemos aquí y otras 4 gigas en ram ya llevamos bastantes gigas en ram este va a ser un isr este va a ser el isr 4 que esto sería como los isr 4000 los router isr 4000 que se tienen en producción voy a apagar esto para poder hacer la interconexión hacia la gigabit 1 siempre vamos a encender aquí vamos a encender nuestro isr vamos a esperar a que cargue ok ya terminó vamos a darle aquí que no vamos a darle control c lo primero que vamos a hacer aquí es habilitar el control mode enable habilitar el modo controlador vamos a darle quiere continuar vamos a darle que si ven aquí era no le puse que sí pero era no lo que nos está diciendo es que de continuar va a reiniciar todo todo se va a ir de este cero que si quiero abortar o quiero continuar aquí tendría que ser si quiero abortar no para que continúe así que vamos a darle que no le vamos a dar a enter se va a reiniciar se va a borrar absolutamente todo si este hubiese sido un router en producción recuerden que se va a borrar absolutamente todo bien ya terminó de cargar recuerden que las credenciales por defecto en SD1 son admin admin vamos a poner unas nuevas y siempre vamos a dejar admin ahora ya estamos en modo SD1 en modo controlador así que vamos a darle un config transaction vamos a utilizar la misma plantilla que habíamos utilizado para el anterior vamos a poner aquí que ahora es nuestro ISR en este caso va a ser nuestro ISR de SD1 4 va a tener la 7 va a ser el sitio 4 el mismo organization A el mismo B-BOM la dirección IP va a ser la 204 la gigabit 1 que en este caso sigue siendo la misma gigabit 1 la ruta por defecto hacia el ISP la interface túnel tomando la dirección IP y como origen la IP de la gigabit 1 y luego en SD1 vamos a poner la gigabit 1 y vamos a poner toda esta información y vamos a irlo pegando poco a poco vamos a copiarlo de este el hostname vamos a darle un commit vamos a ir con la siguiente que es la configuración de la interfaz y la ruta por defecto estamos bien hasta ahí luego vamos con la interfaz túnel todo bien hasta aquí y por último la configuración de SD1 le damos un commit le damos un end y con eso nos salimos ahora vamos a tener que copiar nuestro root CA que lo estábamos copiando desde un FTP vamos a hacer con este comando vamos a darle un ok nos dio un error de conexión vamos a ver si tenemos pin a esta 20115 primero si tenemos pin usuario password el root CA fin a la flash vamos a ver dir boot flash si correcto la boot flash vamos a darle nuevamente copy ok nos da un error vamos a probar ahora si si tal vez ahora si lo puedo copiar de este source desde el v-manage vamos a darle si ok ya sé que es lo que está pasando que se nos olvidó ponerle permitir todos los servicios así que vamos a ponérselo así que no no y ahí está, hoy si ya lo copió, si le damos a hundir boot flash, vamos a ver que aquí en el boot flash debería estar nuestro root CA fan, ok, ahí está, ahora vamos a instalar nuestro certificado, vamos a darle nuestro request, software SD1 root search chain install boot flash root CA ahí está, ya de forma exitosa, si le damos un show SD1 certificate serial, vamos a ver que aquí todavía no está completo porque nos hace falta darle de alta, ok, nos vamos a ir a nuestro vmanage, configuration devices y ahora vamos a colocar un modelo ISR tengo dos licencias, así que vamos a ocupar una la licencia que voy a ocupar es esta, así que vamos a darle aquí al ISR, vamos a darle un request, platform, software, SD1, VH, activate, chasis number y token lo colocamos y nos vamos a nuestro dashboard, main dashboard y como pueden ver ya tengo cuatro registrados, ya tengo mi ISR y si me voy a mi vmanage, en vmanage puedo darle el show control connection, y en el show, vamos a hacer esto más pequeño si le doy un show control connection, vamos a ver show control connection, ahí está, vamos a ver que ya tenemos registrados dos VH, otro VH, tenemos tres VH registrados y dados de alta, ok, aquí nos aparece ya nuestro cuarto VH, ok, ya tenemos nuestros cuatro VH registrados, vamos a darle que solo nos incluya lo que dice VH, ok, ahí podemos ver nuestros cuatro VHs registrados ya en nuestro vmanage, lo mismo podemos hacer en nuestro VH, lo que vamos a hacer para nuestro vsmart, admin, admin, vamos a hacerlo súper pequeño, tenemos uno app, y nuestro vbomb, admin, admin, en nuestro vbomb vamos a darle el show orchestrator connection, y le vamos a ver que nos incluya nada más lo que diga VH, y nuestro vbomb están los cuatro, porque en nuestro vsmart solo hay uno, pues porque solo uno tiene OMP activo hasta este momento, ok, ya vamos a sincronizarlos, cuando habilitamos una parte de enrutamiento y eso, en nuestros equipos VHs, por lo pronto nada más los hemos registrado, hace falta ya la configuración que va a tener, por ejemplo, que IP va a tener de este lado, si va a tener de repente otra conexión para acá, si va a tener HSRP, si va a tener OSPF contra este Site 1, etc., falta habilitar OMP en los sitios hacia el vsmart para poder compartir rutas OMP y poder tener enrutamiento y crear los túneles IPsec entre VHs, etc., falta bastante, así que vámonos para el siguiente episodio donde vamos a hacer creación de template para estos cuatro VHs que al menos ya tenemos conectados. ¡Gracias!